Bueno, en el día de ayer, con estos 39 nuevos casos de COVID-19, la provincia supera los 1.000 casos, pero también el dato positivo es que casi la mitad de ellos ya están recuperados. Sí, así es. Bueno, esto sucede siempre en los brotes. Al principio uno tiene muchos casos activos, porque bueno, es una patología que dura no menos de 14 días, o si son asintomáticos pueden ser 10 días, pero en general los casos duran entre 14 días o 20 días. Entonces, bueno, se van acumulando en el primer periodo. Después, del pasado de ese periodo, uno empieza a tener muchos recuperados y se van invirtiendo un poco las cifras. Pero bueno, al inicio de un brote uno siempre tiene una mayor cantidad de casos activos. Lo que nosotros hemos estado viendo es, bueno, un poco en la ciudad de San Luis, ustedes saben que se declaró la circulación comunitaria. Sí, sí. Hay dispersión, un poco de dispersión de los casos. La localidad de Villa Mercedes los tiene un poco más agrupados, por eso hablamos de circulación en conglomerado. La ciudad de Tlizarado, que tuvo su transmisión comunitaria, nos parece, por ahora, según los datos que tenemos, que ya estaría en remisión. Esperamos en el día de la fecha ser un importante operativo y poder esto confirmarlo. De ser así, Tlizarado podría flexibilizar su situación en los próximos días. Y bueno, seguimos observando lo que va sucediendo en el resto de la provincia también. Doctora, es inevitable no consultarle por los tratamientos que se vienen realizando en cuanto a los tratamientos con plasma, que tengo entendido que ya se han realizado en algunos pacientes y han tenido una buena respuesta. ¿Esto marca también ya un futuro con buenas expectativas, específicamente en este tipo de tratamientos? Mire, el tratamiento con plasma ha sido muy efectivo prácticamente en todo el mundo, o sea que por eso es muy importante pedir a la población que ha tenido la enfermedad que sea donante de plasma, para evitar los casos más graves. El plasma se da en los pacientes moderados para evitar que ellos puedan llegar a fases más avanzadas de la enfermedad y evitar el ingreso a terapia. Entonces es un tratamiento muy importante, pero hay que obtenerlo al plasma y para eso necesitamos pedirle a la población que ha sufrido la enfermedad que se acerque para ser donante. Esto es muy importante porque salva vidas. Doctora, en un pequeño resumen, ¿cómo es este tratamiento o cómo es el proceso? Por allí, tal vez en términos específicos, para tener una pequeña referencia. Es sencillo, usted sabe que la persona que ha padecido la enfermedad se les trae sangre, como cuando usted trae sangre a cualquier otro paciente, se separa el plasma, este plasma se mantiene en medios refrigerados y hay que tener en cuenta el grupo sanguíneo, como en cualquier transfusión sanguínea, es parecido a una transfusión sanguínea. En lugar de ser sangre entera, es el plasma. Claro, claro. Bueno, le pregunto nuevamente por lo que estaba comentando con respecto a Telizarado, que hoy, a la espera de los resultados que puedan surgir el día de hoy, estaríamos hablando de que la circulación comunitaria puede haber desaparecido. ¿Esta misma situación se replica en San Luis o aquí es diferente? No, San Luis es diferente. Acá tenemos mayor cantidad de población. Entonces, bueno, la posibilidad de extensión del brote es mayor. Hay que ver. Uno no puede en este momento aventurarse a decir que en San Luis se está pasando lo mismo. Bueno, primero que en Telizarado tenemos que esperar, hoy se hace el operativo, los resultados, no sé si los vamos a tener en el día de hoy o recién mañana. Claro, claro. Y ahí, una vez que tengamos los resultados, podremos analizar si realmente hay una baja en la curva de casos. Nosotros entendemos que sí, sobre todo porque los últimos casos eran personas que ya estaban aisladas, por lo cual no implicaron un riesgo de transmisión. En San Luis es más difícil porque la población es mayor en número. Entonces, bueno, bloquear San Luis nos va a llevar más tiempo. La pregunta también, esta pregunta que le voy a hacer ahora, es porque, bueno, nos pasa cuando se flexibilizan actividades, uno entiende que se hace porque están dadas las condiciones. Pese a que exista la circulación comunitaria en San Luis, ¿se da una situación como para que estas actividades que flexibilizaron en la última semana estén habilitadas? Bien, hay que flexibilizar, ya es necesario. Pero, bueno, acá siempre decimos lo mismo y hay que recalcarlo una y mil veces. Se necesita la responsabilidad social. No se puede trabajar en este virus si la población no colabora. Uno puede estar flexibilizado siempre y cuando respete los protocolos. Por eso, en este momento lo que se ha decidido es hacer un mayor control en el cumplimiento de los protocolos. Pero un control con la intención de que la gente se cuide y evite contagiarse. Claro, claro. Mientras se cumplan los protocolos de distanciamiento, uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, se puede flexibilizar. Doctora, esto tal vez es un poco hacer futurología, pero teniendo en cuenta los antecedentes de países que ya están en una nueva etapa de coronavirus, si no se toman este tipo de recaudos en lugares en los que ha tenido, en los que ya han percibido o ya contrajeron el virus gran mayoría de la población, se pueden producir rebrotes en casos de que, por ejemplo, se logra aplanar la curva o establecer una curva de contagios, se habilitan o se flexibiliza y el ciudadano no toma los cuidados necesarios, se pueden pensar en pequeños rebrotes. Planteando un ejemplo, ¿utilizará? Mire, usted dijo, bueno, uno no puede hacer futurología, pero lo que sí es cierto es que uno, si bien no puede hacer futurología, ve lo que ha pasado en el resto del mundo y los rebrotes han existido o están existiendo en la mayoría de los países. Por eso es que es tan importante la responsabilidad social. Usted sabe que puede tener un desenlace fatal en las personas mayores. Entonces es importante que nos cuidemos, uno, por nuestra salud, dos, para evitar contagiar a otros y evitar que personas con mayor deterioro de su estado físico puedan padecer las formas graves de la enfermedad. Y además hay que tener en cuenta que en algunos casos también hay secuelas. Entonces es importante evitarlo. A veces la gente no toma conciencia de esto, uno quiere volver a su vida como siempre la conoció, lo cual es más que entendible, pero hay que tomar conciencia, hay que cuidarse, hay que cuidar al otro, porque es la única manera hasta que tengamos una vacuna que todavía no sabemos si va a ser el año que viene o el otro. Claro, claro, claro. Hay un futuro incierto con la vacuna. Entonces necesitamos esta responsabilidad social, acostumbrarnos a esta nueva normalidad, como dice el mundo hoy, hasta que tengamos inmunidad por rebaño o logremos una vacuna. Claro. Doctora, la última. Con respecto a cómo se ha comportado el virus en nuestra provincia, teniendo en cuenta que en algunos puntos del mundo en algún momento se hablaba de que tenía ciertas particularidades el virus en algunos sectores, de algunos países, dependiendo las condiciones, me imagino, también de las regiones. Aquí en San Luis ha tenido alguna particularidad, me imagino que debe ser la misma también de la Argentina. Es la misma, ¿no? Siempre el grupo más afectado es el grupo entre mayores de 15 años y menores de 60. La mayor mortalidad se da en los mayores de 60, sobre todo con patologías asociadas. Fíjese usted que en Tiltarau de 200 casos, nosotros tuvimos 6 pacientes graves, 2 permanecen en terapia y 4 han fallecido. El resto ha tenido en general, algunos han requerido internación como moderados, pero la gran mayoría han sido casos leves. Esto se repite lo que ha pasado en el mundo, no hemos tenido una forma diferente en cuanto a la clínica y al comportamiento a nivel poblacional. Doctora, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad que tiene siempre de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes.